de acuerdo a Humphrey. Capítulo 12, Estalla la Paz. Muy temprano, DJ, Tilly y AJ bajaron corriendo al estudio y se pusieron a jugar a ocho locos. Después salieron al patio y comenzaron a jugar con la pelota de fútbol. Los Thomas desayunaban con B.U. en la cocina cuando sonó el teléfono. El señor Thomas contestó y durante el tiempo que duró la conversación apenas hablaba excepto para decir, ah, comprendo. Sí, no hay problema. Cuando colgó, le dijo a su esposa, vamos a recibir una visita, pero no le digas nada a Anthony James. Ah, un misterio. Me encantan los misterios porque es divertido resolverlos, pero, por otra parte, no me gustaban los misterios porque no me gusta no saber qué está pasando, así que tuve que esperar pacientemente. Unas horas más tarde, sonó el timbre de la puerta, misterioso resuelto. La visita resultó ser Garth, Tocqueville y su papá. Les estoy muy agradecido, les dijo el papá de Garth a los Thomas. Fue idea de la señora Bruce Vine. Como Garth no puede llevar a Humphrey a nuestra casa por el momento, ella le sugirió que a lo mejor él podía ayudar a AJ a cuidarlo aquí. Típico de la señora Bruce Vine, como si necesitara que alguien me cuidase. Pero Garth había llorado porque no podía llevarme a su casa. Quizás pensándolo bien, no era tan malo a pesar de todo. Cuando el señor Sowell se fue, el señor Thomas llamó a AJ para que viniera a la sala. AJ llegó corriendo y prácticamente se detuvo en seco cuando vio a Garth. Tenemos visita, dijo el señor Thomas. Dale la mano, Anthony. Garth ha venido para ayudarte a cuidar a Humphrey. AJ y Garth se estrecharon la mano y arregañadientes. ¿Y por qué estás aquí? Preguntó AJ. Fue idea de la señora Bruce Vine, dijo encogiéndose de hombros. De acuerdo, ven, vamos a limpiar la jaula y así salimos de eso, dijo AJ. Los chicos casi no se hablaron mientras limpiaron mi jaula. Pero les entró la risa cuando tuvieron que limpiar mi pastínica. No entiendo por qué a todo el mundo esto le causa gracia. Una vez que pararon de reírse, comenzaron a chalar y bromear. Decidieron dejarme salir fuera de la jaula. Así que trajeron unos bloques de madera del cuarto de Dilly y me hicieron un laberinto. Me encantan los laberintos. Cuando todos nos cansamos de ese juego, ella se ofreció a enseñarle a Garth cómo jugar al ocho loco. Luego, T.J., T.Y. y Dilly llegaron y todos jugábamos a vamos a pesca. Nadie mencionó la palabra televisor. Nadie lanzó gomas elásticas. Por la tarde, todos los niños salieron al patio y jugaron football. Yo estaba completamente dormido cuando la señora Tomás entró al estudio con una escoba y se puso a barrer. Un minuto después, llegó el señor Tomás. ¿Qué haces, cariño? ¿Y a ti? ¿Qué te parece? Estoy barriendo. El suelo da asco de toda la comida que se nos cae. ¿Y vio un duerme? Preguntó el señor Tomás. ¡Shh! Sí. Entonces el señor Tomás se acercó a su esposa y le quitó la escoba de las manos. Pues, aprovecha y siéntate. Descansa un poco. Yo barro. La señora Tomás le dio las gracias con una sonrisa y se sentó en el sofá. El señor Tomás comenzó a barrer por todos los rincones hasta llegar por detrás del televisor. Entonces, dejó de barrer y se agachó. ¡Ajá! ¿Qué pasa? Preguntó la señora Tomás. El televisor no está enchuflado, dijo él. Se enderezó con el enchufla en la mano y cara de asombro. No pudo haberse desconectado porque todos estábamos sentados viendo la tele. Quiero decir que el enchufle no se puede caer solo, dijo él. Conéctalo a ver si funciona, dijo su esposa. Y como pueden adivinar, la imagen se vio mejor y el volumen más alto que nunca. Sigo sin entenderlo, dijo el señor Tomás. Pero por lo menos ya no tendremos que pagar por el arreglo. La señora Tomás se quedó observando la pantalla por unos segundos y luego miró hacia la ventana y vio a los niños que jugaban felices en el patio. Charlie, ¿qué te parece si la dejamos desconectada por unos días más y no decimos nada a los niños? Preguntó ella. El señor Tomás sonrió levemente. Se agachó y desconectó el televisor. Me parece una idea excelente. Dejó la escoba a un lado. Se sentó junto a su esposa y ambos comenzaron a reírse con cierta picardía. Como lo hacía, no te rías caído. De repente, el señor Tomás fijó su atención en mí. No creo que te importe un poco de paz y tranquilidad. ¿Verdad, Humphrey? No, en absoluto, chile. Y finalmente, caí rendido. El lunes por la mañana, cuando ella, Garth y yo regresamos al aula 26, se percibía un gran cambio en el ambiente. Las gomas elásticas ya no volaban por el aire. Garth no puso las sacandillas y nadie, y por tanto, Gail no se buscó problemas por reírse en clase. Heidi tampoco se buscó problemas por hablar sin levantar la mano antes, porque no había razón ninguna para decirle a la señora Bruce Byrne lo que había hecho Garth. Pero el cambio más notable era Sayed, que ahora levantaba la mano todos los días. Un día levantó la mano para ofrecerse voluntaria para limpiar mi jaula durante el recreo. Miranda también levantó la mano y la señora Bruce Byrne las eligió a las dos. Niñas, creo que puedo dejarlas solas en el aula mientras voy a dejar estos papeles en la oficina del señor Morales, dijo la señora Bruce Byrne. Desde luego que podía dejarlas con toda confianza. Cuando se quedaron solas, se pusieron a conversar. Me gusta mucho como cantas, le dijo Miranda a Sayed. Gracias, contestó Sayed. Mi mamá y yo vamos a ir este fin de semana al teatro a ver un musical de Cenicienta en el recinto universitario y tenemos una entrada de sobra. ¿Te gustaría venir con nosotros? Mi mamá te puede recoger en tu casa. Me encantaría. Yo nunca he visto una obra de teatro. Estupendo, mi mamá llamará a tu mamá, dijo Miranda muy contenta. De repente el rostro de Sayed se asombreció. Ensombreció. Oh, mejor no. Ella siempre está muy ocupada. Dame tu teléfono y mi papá llamará a tu mamá. Sayed se quedó observando la reacción de Miranda y yo también. Me parece bien. Y eso fue todo. Miranda anotó en un papel el teléfono de su casa y se lo dio a Sayed, que se veía ya más aliviada. Yo sabía que la mamá de Miranda no le importaría que la mamá de Sayed no hablara bien inglés. Esperaba que pronto Sayed también se diera cuenta. Otra cosa buena que también sucedió es que la señorita Bruce Wayne comenzó a leernos libros en voz alta. A veces esas lecturas me daban sueño, pero esta vez eligió un libro muy bueno. Cuando anunció a la clase que era una historia sobre un ratón, Gail se echó a reír. ¿Qué ha dicho? Le preguntó Art a Richie. Presta atención, Art, dijo la señora Bruce Wayne. Es acerca de un ratón. Algunos chicos comenzaron a protestar. Eso es para bebés. Murmuró uno de ellos. Ya veremos, dijo la señora Bruce Wayne. Y comenzó la lectura del cuento. Oh, qué maravilla de cuento. Era sobre unos ratones no más grandes que yo, que eran unos palientes guerreros. Para cuando ella dejó de leer la historia, yo soñaba con llevar puesta una armadura como las de ellos. Mañana continuamos, dijo, marcando la página con un marcador antes de cerrar el libro. Mañana, en verdad que esa mujer a veces podía ser mala. Lo había demostrado un montón de veces. Yo me hubiera escapado de mi jaula por la noche para terminar el libro. Pero es tan mala que lo guardó en un cajón de su escritorio, que siempre cierra con llaves. El fin de semana llegó rápido y esta vez me fui con Richie. Todavía no estoy muy seguro de cuántas personas viven en su casa, de los Rinaldi, porque siempre había un montón de gente entrando y saliendo. Los tíos y tías primos, abuelos, vecinos, no terminaban una comida cuando comenzaban otra. Y la mamá de Richie también era muy generosa con mi ración de comida. Aprendí una cosa en la casa de Richie. Nunca te sentías solo o con hambre. ¿A que no adivinan quién llegó el domingo por la tarde? ¿Se acuerdan del tío de Richie? Ese mismito, Aldo. Amato. Pero esta vez mi amigo Aldo no estaba solo. Venía acompañado de su novia María. La trajo a conocer la familia. María era una mujer elegante que llevaba el cabello largo y rubio recogido en un moño. Estaba vestida de rojo de la cabeza a los pies. Pendientes rojos. Suelte rojo. Falda roja y zapatos rojos. Me gusta el color rojo. Es un color alegre. Pienso que María es una persona alegre que se ve feliz al lado de Aldo. María cayó bien a toda la familia y no la dejaban tranquila. También les había encantado el pan y las galletitas que habían traído de la pastelería donde trabajaba. Una vez que se calmó el alboroto que se formó con su llegada, Aldo le dijo a María, hay alguien muy especial que quiero que conozca. Y Aldo me presentó. A mí, mí, mí. Aunque sea difícil creerlo, Humphrey es uno de los mejores amigos, le dijo él. Y fue el primero a quien le hablé de ti. En ese caso, para mí es un verdadero honor conocerte, Humphrey, dijo María, con una bella sonrisa. El honor es mío, chille. Creo que le caes bien, dijo Aldo. Y no mentía. El mundo hasta el momento parecía un lugar perfecto para un hámster distinguido e inteligente como yo. Me encontraba en la cima cuando regresé al aula 26 el lunes. Pero me despeñé tan pronto. La señora Bridgeburn hizo un anuncio alarmante. Clase. Como ustedes saben, esta es una semana corta debido al Día de Acción de Gracias. Eso significa que Humphrey necesita un lugar donde quedarse cuatro días en lugar de dos. ¿Quién se ofrece voluntarios? No van a creer los que yo les voy a decir. Ni una sola levantó la mano. Yo casi me caigo de rueda. Y no solo yo. La señora Bridgeburn también preguntó sorprendida. ¿Nadie? ¿Hady? ¿No querías tú llevar a Humphrey a tu casa? Oh, sí. Pero este fin de semana vamos todos a la casa de mi abuela a celebrar el Día de Acción de Gracias, explicó ella. Art, ¿y tú? ¿No puedes llevártelo el fin de semana? No pudiste llevártelo el fin de semana pasado, preguntó la señora Bridgeburn. Sí, pero nuestros familiares vienen este fin de semana. Y mi mamá me dijo que no era el mejor momento para traer a Humphrey a casa. Señaló Art, así, y así, uno tras otro, todos tenían grandes planes para el Día de Acción de Gracias. Planes que no incluían invitar a un hamster. Yo estaba preocupado porque no quería quedarme cuatro días solo en el aula 26. Me preocupé durante todo el día lunes. Me preocupé todo el día martes y me preocupé aún más durante todo el miércoles. Al fin del día, el señor Morales entró en el aula para entregar un sobre a la señora Bridgeburn. Creo que era el cheque de su salario porque lo recibió muy contenta. Tengo un favor muy grande que pedirle, le dijo ella. ¿Seguro? Sue, dime, dijo el director Morales. Entonces, llegaba puesta una corbata con dibujos de pavitos. ¿Podría llevarse usted a Humphrey este fin de semana? Tenías mis patas cruzadas para el señor Morales, para que el señor Morales dijera que sí. Pero él ni siquiera se sonrió. Sue, nada me agradaría más, pero este fin de semana no estaremos en casa, le explicó él. Si necesitas que lo haga en cualquier otro momento, yo encantado. Después de que el director saliera del aula, la señora Bridgeburn suspiró hondo y empezó a recoger sus papeles. Entonces, se volvió hacia mí. Bueno, Humphrey, todo parece indicar que pasarás el día de acción de gracias conmigo, dijo ella. Mi destino estaba sellado. Iba a ir a la casa de la señora que un día había jurado hacerme desaparecer. Y nada más y nada menos que por cuatro días. Francamente, no estaba seguro de mi regreso al aula 26. Consejo 12. Si tienes que dejar tu hamster bajo el cuidado de alguien, asegúrate de que sea una persona responsable y de confianza. Gracias. 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 Gracias.